Amigas, amigos de los medios de información, vamos a darles a conocer una decisión que hemos tomado para que ustedes, como siempre lo hacen de manera profesional, transmitan este mensaje a los mexicanos. En materia energética hemos definido cuatro proyectos estratégicos prioritarios. El primero consiste en extraer petróleo y gas con urgencia, porque se está cayendo la producción petrolera. No queremos alarmar, pero tenemos que informar con objetividad y con profesionalismo. Hace 14 años, la producción de petróleo era de 3.4 millones de barriles diarios. 3.400.000 barriles diarios. En la actualidad es de 1.900.000 barriles. En 14 años hemos perdido 1.500.000 barriles diarios en producción. Y es una tendencia a la baja, porque se abandonó el sector energético y la industria petrolera. Si no actuamos con urgencia, tendríamos problemas en el corto y en el mediano plazo. Problemas de falta de producción de petróleo. Por eso vamos a intervenir con urgencia. Y vamos a destinar desde el primer año 75.000 millones de pesos adicionales de inversión para explorar y perforar pozos petroleros y llevar la producción de petróleo de 1.9 millones de barriles diarios a 2.5 millones de barriles diarios. Es decir, aumentar en dos años 600.000 barriles diarios. La producción de petróleo. El segundo programa prioritario es el de reconfigurar, rehabilitar las seis refinerías que existen en la actualidad. que requieren intervención también urgente, porque están operando en términos generales al 30% de su capacidad. No perdamos de vista que consumimos 800.000 barriles diarios de gasolinas y se están produciendo solo 200.000 barriles. Estamos comprando gasolina cara en un volumen de 600.000 barriles diarios. Por eso se va a implementar un plan de rehabilitación de las seis refinerías para que operen al 100% de su capacidad en dos años. Este plan va a demandar la inversión adicional de 49.000 millones de pesos en dos años. El tercer programa consiste en la construcción de una nueva refinería desde el año próximo, desde el 2019, en dos bocas paraíso Tabasco, con una inversión de tres años, de 160.000 millones de pesos. Con esta nueva refinería y con la rehabilitación de las seis existentes, vamos a cumplir el compromisos que hicimos en campaña de que a mediados del sexenio se va a dejar de comprar la gasolina en el extranjero y vamos a bajar los precios de los combustibles. El cuarto programa estratégico consiste en producir más energía eléctrica, en no cerrar las plantas de generación de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, al contrario, fortalecerlas, modernizarlas. Vamos a empezar por modernizar las hidroeléctricas, porque tenemos la infraestructura subutilizada. Se trata de generar energía eléctrica con las presas que existen actualmente con los embalses que se tienen, porque es generar energía eléctrica barata y limpia. Por eso, la prioridad va a partir de apoyar la modernización de las hidroeléctricas para el programa de producción de energía eléctrica que nos permita al mismo tiempo que no aumente el precio de la luz con más producción de la Comisión Federal de Electricidad. Todo este plan significa una inversión adicional de 20 mil millones de pesos en 2019. En términos generales, estamos estimando una inversión para rescatar al sector energético del orden de 175 mil millones de pesos para el año próximo. Esto, en términos generales, son los cuatro programas prioritarios en lo que corresponde al sector energético. Pero también hemos tomado ya la decisión de nombrar a los responsables de las instituciones del sector energético nacional. Ya se había dado a conocer y se reafirma el nombramiento de Rocío Nález como secretaria de Energía. También va a actuar como subsecretario de Energía Alberto Montoya va a ser nombrado en su momento una vez que tomemos posición del cargo de la presidencia Octavio Romero Oropesa como director de Femex. También, en tiempo y forma, va a ser nombrado el licenciado Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Hemos decidido también contar con el apoyo de un técnico destacadísimo de la Comisión Federal de Electricidad jubilado pero que va a ayudarnos en la subdirección general de esa dependencia el ingeniero Carlos Morales Mar y por la importancia que tiene se ha decidido también nombrar a Luis Abelardo González como coordinador de las políticas de energías renovables. Esto es, en términos generales, lo queríamos informar a todos los ciudadanos. Estamos ya avanzando en la elaboración de proyectos. Tenemos que actuar con anticipación para iniciar de inmediato con la reconstrucción de nuestro país iniciar de inmediato con la nueva política económica que va orientada a que haya crecimiento, a que haya trabajo, a que haya bienestar en nuestro país. por eso estamos ya decidiendo yo espero que pronto el Tribunal Electoral emita la resolución para que nos entreguen la constancia de que hay presidente electo en el país porque a partir de ese momento inicia la transición formal y necesitamos ya contar con toda la información para tener los anteproyectos y en algunos casos proyectos terminados antes de tomar posesión de la presidencia de la república. Esto es lo que yo les informo quiero pedirles a ustedes su comprensión porque tengo que salir tengo un viaje hoy no es un asunto este de gira es de otro tipo es una investigación que estoy haciendo en campo pero no puedo ir con medios de información porque entonces ya no tengo posibilidad de hablar con más franqueza con la gente cuando está de por medio una cámara la gente se puede inhibir y yo tengo que hacer trabajo de campo no puedo estar todo el tiempo en la oficina voy ahora hasta la selva la candona hasta allá voy pero no tengo ninguna reunión concertada voy a hacer una consulta a la gente ¿va con el STLN? no voy a hablar con campesinos con indígenas productores que viven en la selva la candona necesito hacer este trabajo ya va a haber oportunidad a partir del día 16 de septiembre iniciamos las giras formales por todo el país ¿cuándo regresa? voy a estar de regreso el lunes aquí nos vamos a ver y yo ahora les pido que me permitan este irme porque si no ya no alcanzo a llegar el día lunes hablamos si les parece o este ustedes también necesitan descansar el fin de semana ¿qué les ofrezco? ya vamos a irlo resolviendo poco a poco poco a poco pero si les ofrezco ahora que se quedan Rocío que se queda el ingeniero Octavio Romero Ropesa el iniciado Bartlett se quedan los del equipo del sector energético para contestarles todas sus preguntas todas sus dudas y yo este cuando regrese seguimos conversando nos seguimos comunicando tengo que hacer estos trabajos de campo voy a la cuenca de Gusumacinta ¿por qué? porque vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales maderables y necesito ir al terreno no puede hacerse ese trabajo solo en la oficina se requiere ir allá conozco la región pero voy a ir de nuevo con los técnicos con los encargados del programa para que en el terreno podamos ir definiendo qué tipo de árboles cuánta superficie hay disponible qué extensión hay de pequeñas propiedades qué extensión hay de terrenos comunales qué extensión hay de ejidos preguntar a la gente consultar recoger los sentimientos de la gente el pueblo tiene un instinto certero sabe yo necesito eso si estoy nada más en la oficina pues me voy a volver hasta tecnócrata imagínense va a ser una o dos refinerías una refinería muy grande y eso ya lo explica aquí Rocío muchas gracias por su comprensión me voy a salir aquí y también los que están afuera me van a hacer una valla no me van a apachurrar me van a cuidar me van a tratar bien ya quedamos ¿verdad? bueno muchas gracias le dejo aquí a Rocío el micrófono muchas gracias ¡cuidado! 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 Rocío Rocío dos preguntas dos preguntas dos preguntas dos preguntas ¿qué experiencia tiene la gente que acaba de celebrar la gente la gente para encabezar y si van a hacer dos o uno a las que estaban acá ya les contestó el licenciado va a ser una refinería en dos bocas que es la que tenemos más avanzada acércatelo más sí ahí verdad sí va a ser una refinería de inicio la de dos bocas que es la que tenemos ya en programa un poco más avanzado y por la propia infraestructura que tenemos en el cuerpo de dos bocas todo esto se ha estado analizando ya viajamos el ingeniero Octavio Robero y una servidora con otros técnicos que hemos acabado ya hemos estado en pláticas con el IMP también y bueno hay un avance que por eso se tomó la determinación y pues imagínate nada más el senador Manuel Bartlett tiene toda la experiencia de la administración seguimiento y comportamiento de la industria eléctrica en este país él desde mil novecientos noventa y dos noventa y cinco que se dieron los primeros pasos de productores independientes hasta la fecha pues es un conocedor del tema profundo de la electricidad del sistema eléctrico en este país y el ingeniero Octavio Robero pues ha sido es un administrador de primera ha sido eh administrador en oficial mayor oficial mayor aquí en la Ciudad de México es una persona destacada tiene conocimiento del tema ustedes saben es tabasqueño eh la gente por lo general la gente del sur crece vive en ese ambiente y bueno tiene toda la experiencia el estudio del tema de hidrocarburos ¿Por qué ya la segunda no? ¿López Obrador durante la campaña y antes de la campaña en su libro? Porque depende del flujo de efectivo estamos viendo debe de haber un balance económico y necesitamos en esta primera etapa habla él de tres años exacto de tres años aventar este proyecto para que tengamos un flujo de efectivo constante para que sea un éxito en la construcción de la refinería este presupuesto para la otra segunda para la otra vamos a ver el éxito de la primera que es lo más importante y fue la decisión de ver los terrenos también estuvimos en Campeche que también hay condiciones excelentes sin embargo la terminal de dos bocas de petróleo mexicano es una terminal impactante donde ya se tiene toda la infraestructura de carga y descarga y movimiento de productos de almacenaje ya se tiene un gran avance y por eso se decidió ahí hacerlo ¿qué es el avance que va la revisión de petróleos a empresas privadas? estamos en eso estamos en eso no te puedo dar un avance porque son muy diferentes casi todos son 105 contratos y en eso pues yo creo que en unos dos meses podremos tener algún diagnóstico general de lo cual vamos a revisarlos en la Secretaría y los de Pemex pues hará lo propio el ingeniero Octavio Romero ¿el beneficio para los habitantes de Tabasco con esta refinería? para Tabasco Campeche Veracruz para todo el país porque vamos a evitar constructores de todo el país tuberos en Veracruz se hacen ahí los tubos de acero va a ser un proyecto muy importante para todo el país adicional va a haber una redirección del presupuesto eso lo ha estado hablando Carlos Urzúa porque hay una austeridad va a haber un reacomodo del presupuesto y una parte va a ser para la inversión en este sector incluso de las propias empresas tanto de PENES como de CPE también va a haber ahí un ahorro significativo es adicional a lo que se vaya a presupuestar que es para inversión o sea mucha de la gente que gana más del presidente mucha de la gente que gana más que va a ganar el presidente están precisamente en PEMEX ¿va a haber una ruta de cerebros? no a ver yo creo que 108 mil pesos es un salario bastante bien en este país y pues mira la gente que está operando las refinerías y la gente que está administrando los campos petroleros ninguno gana 108 mil pesos ganan menos los que ganan más son los que están aquí sentados en la administración ¿y cuánto estiman los montos de la industria que es una industria de la afectación? ¿cuánto es lo que se da ahorita a los campesinos? no, no, no no hay nada de eso ¿en cuánto se da ahorita? no, no vamos a afectar a los campesinos en el gobierno de Carlos Salinas se dividió PEMEX en cuatro empresas que se ha criticado mucho que le golpeó ¿qué plan tienen ahora? ¿van a volverla a consultar en una sola o van a permanecer con esta estructura? a ver ya está en este momento hay PEMEX transformación industrial donde ya está ahí petroquímica y refinación y hasta una parte de gas eso es lo que ya está y el ingeniero Octavio Romero es quien va a estar revisando toda la estructura y va a hacer la administración y la organización de la empresa nada más para previsar ¿cuánto se paga por las afectaciones? no, le estoy diciendo que no vamos a afectar no, no, no que vayan a afectar ustedes en este momento ¿cuánto se paga? no, no, no estamos en eso no ¿cuánto se paga nada más que pues se acabaron los usos y costumbres del dinero que va y que viene sin ninguna justificación? también a eso vamos a a organizarnos y tanto el licenciado Manuel Bartlett hará lo propio en la Comisión Federal de Electricidad como el ingeniero Octavio Romero lo hará en PEMEX ¿en este presupuesto ya está contemplada pues la idea de la descentralización de la Secretaría o este es otro otro monto? no, estamos trabajando en lo del presupuesto de la CNE que es aparte este presupuesto que dio el licenciado mandos manuales de inversión para el sector energético ¿qué pasará con las normas petroleras y la revisión de los más de cinco contratos? ya les acabo de contestar que estamos en el análisis de la revisión de los 105 contratos y tanto el ingeniero Octavio Romero hará lo propio en la revisión de los contratos que tiene la propia empresa como también el licenciado Manuel Bartlett va a revisar los contratos que tiene el CFE pues con proveedores sobre el sector vamos a ver vamos a ver el resultado primero hay que analizar que se está ganando cuánto dinero ha llegado en inversión porque de comprometido hablan de miles de miles de millones pero los que han llegado realmente bueno pues no es lo que esperábamos pero vamos a revisarlo con toda responsabilidad para el ingeniero perdón Rocío para el ingeniero Romero ¿cómo se tratará de contrarrestar el robo de hidrocarburos en la próxima 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 estamos en un proceso de diagnóstico de todo PEMEX el tema el tema del robo de combustibles es uno de los temas que estamos analizando y estamos trabajando en eso no hay todavía una definición del programa específico pero es prioritario es un tema prioritario el robo de combustibles ¿se tiene ahorita tienen ustedes alguna cifra de cuánto se pierde actualmente por esta rata? solo las cifras que nomás indicaron las oficiales son las que conocemos las que conocemos de ustedes ¿en cuánto vislumbran en qué tiempo una reunión con el sindicato de Romero de Champs que es muy fuerte y muy poderoso ¿qué van a hacer en ese tema? hasta que como decía el presidente electo hasta que se dé ya la transición en forma hasta que él reciba su importancia del presidente electo vamos a respetar los tiempos las imprensas extranjeras pueden participar en estos proyectos prioritarios ¿en qué perdón? las imprensas extranjeras van a poder participar en los proyectos prioritarios la rehabilitación bueno como se ha venido así hasta la fecha únicamente que vamos a a revisar muy bien las cosas es una nueva administración ¿el presidente va a utilizar el mismo modelo que vienen utilizando de asociarse con privados pero garantizar precio y cantidad? nosotros vamos a trabajar en Pemex a la capacidad de Pemex con la inversión que ya el presidente electo acaba de señalar y en esa línea vamos a conducir le quiero preguntarle cuál va a ser la relación concreta con el Suter y con el sindicato petrolero porque son décadas de control de ciertas áreas tanto laboral como en contratos ¿cómo va a ser ahí el tiraje? la relación con los sindicatos seguramente va a ser una muy buena relación ya lo ha expresado el presidente electo es decir los recortes las reducciones del salario son arriba con el personal sindicalizado va a haber otro tipo de trato siempre en favor de los que menos ganan seguramente va a ser una gran relación como en su momento se tuvo aquí en la ciudad de México le quería preguntar a la futura secretaria sobre este mismo punto acerca de los sindicatos y su control de ciertas áreas que tienen van a ser tocados a ver ya lo comentó el ingeniero nosotros vamos a respetar la organización sindical hasta ahí los excesos los flujos que iban hacia los sindicatos los cientos de comisionados eso no puede seguir así ¿por qué? porque va a haber una reducción al gasto burocrático a estos excesos porque eso lo necesitamos para invertir tanto en las hidroeléctricas tanto en las refinerías como en la exploración y en las electroquímicas también entonces si hay una nueva administración vamos a continuar con los trabajos en las empresas tanto Pemex como la CFE la relación con los privados que ya están en el país van a continuar con un diálogo con un trato vamos a a respetar todo lo que esté en la ley que esté bien o sea va a continuar una una un camino hacia la producción y hacia la construcción porque eso es lo que ha dicho nuestro presidente ¿entonces si le van a reducir la partida a su term y al sindicato metralero? a ver las partidas que van influyen pues por supuesto si se van a reducir a burocracia alta burocracia aquí debe de haber una reducción en gastos superfluos senador Marte preguntarle sobre los adeusos de los estados con la CFE en el caso de Tabasco que es importante ¿va a haber borrón y cuenta nueva? ¿va? mira como ya se explicó estamos haciendo los proyectos y el análisis pero próximamente vamos a entrar a la empresa si el proceso entrega recepciones muy importantes para tener toda la información detallada para saber que nos van a entregar para conocer la venta de la empresa en este caso de la comisión de edad de electricidad Rocío ¿te pedirías precisar un poco más de dónde va a salir el dinero de los supermisiones cuánto va a ser el supermision ya explicó el presidente que van a ser 175 mil millones de pesos para este sector describió en qué partidas la rehabilitación lo del asidro lo de exploración ya lo describió los tres y de dónde va a salir de redireccionar el presupuesto ustedes recordarán que a Femex el año pasado le quitaron 100 mil millones de pesos de inversión del presupuesto ¿verdad? bueno pues ahora se va a redireccionar y eso va a ser lo que va a haber ¿son las inversiones para el primer año ¿verdad? sí, hablamos él describió el primer año y hay un plan que tenemos en los tres primeros años muchas gracias les agradecemos gracias solo para prensa una pregunta